Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo que sólo podía romperse con el primer beso del verdadero amor. La habían encerrado en un castillo que vigilaba a un horrible dragón que escupía fuego. Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión, pero ninguno lo había logrado. Y custodiada por el dragón esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su primer amor y el primer beso de su verdadero amor. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es una mierda... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!